Hola el chamo que lo que hoy estoy aquí mamá huevo para razonar el nuevo tema que se quedó Rimas Music donde sale Mora, Big Soto y Rafa Papón Pabón Rimas Music, vídeo oficial, 20.000 visualizaciones en una hora durísimo así que nada, ¿sabéis? que tengo que ir parando el vídeo porque si no, me sacan el huevo y se lo comen, ¿sabes? Rimas, te quiero, I love it hijos de puta dejar un like en mi vídeo, suscribiros, activar la campanita dejar un like, ya lo he dicho seguirme en Instagram y en mi canal de Twitch y ahora sí que siguiente 3, 2, 1 durísimo, si es que sube coño, tu madre a ver esto malagradecida se llama va a ser temazo, va a ser temazo no sé por qué me da esa esperanza me da esas vibras si lo tengo un pelo de mierda hoy perdonadme ahí está más durísimo si va a ser un danceflo así muy chillin o sea pero sé que un día te darás cuenta pero yo sé que un día te darás cuenta gente, os gusta más este setup o el otro a mí es que este no sé, me inspira confianza la verdad, es como que me da el sol ya si hago esto flipáis venga, ¿y ahora qué? ¿ahora quién es el dueño de YouTube? sí, 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 sí no, no olvidaros ¿lo veis, no? está desenfocado me da igual envía el mensaje ¿qué le pude decir a ese hombre? mamá huevo deja de meterle tan duro no hace falta no hace falta sí soy yo gente sin pensarlo dos veces pum mensaje a Big Soto ¿queréis comprobarlo? ahí tenéis Big Soto no se enfoca en la mierda pero bueno confíale en mí mal agradecida viene con tu beso viene con tu beso volveme loco llamo de mi vida este es es que Mora lo conozco pero no me acuerdo de su cara pero me la voy a jugar y voy a decir que es Mora no está burde buena ¿eh, gente? que maldito trepeo el chamo llámano no está burde buena ¿eh, gente? si, este se ha zapagado sin ninguna duda sin ninguna duda para que ahora me esté equivocando me estás haciéndome aquí el mamá huevo lo estoy viendo yo que te di mi vida y mi corazón y lo devolviste con una herida yo te di mi vida mi corazón y me lo devolviste con una herida espérate, gente espérate comemos la Coca-Cola ya he escuchado mejores cosas de Rafa Pabón lo primero me ha gustado como ha entrado pero ahora mismo he escuchado cosas mejores como estoy diciendo no, no, no es que le está vendiendo lo mismo ¿qué estoy diciendo? ¡Dios! no sé si Bixoto ya no va a cantar no tiene mucha pinta o sí es que el Rafa Pabón tiene mucho aspecto que a mí me encanta sabe meter el flow sabe cantar bien ¡ay, pico! no, gente ¿qué es esto? por favor ¿qué es esto, eh? ¿qué es esto? esto es sexy también esto, la verdad Bixoto estás marico pero esto ¿qué tripeo es? ¿qué es esto, gente? ¿estás claro? ¿eh? maldita cochina te toca sufrir te toca llorar quisiera que no pero te deseo el mal chacho 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 ahora te toca a ti mi nombre olvidar y ni pierdas tiempo en tratar de llamar porque ni yo mismo pensé que mi vida cambiaría pero se me dio sabía que volvería ahí se está no entra el maldito Soto entra el Soto no me defraudece en Soto y es que en cada salida me verás con otra mucho mejor que tú que te pa' otro lado con esa actitud que ya lo que le va a meter a tu bicho no, no, no maldito coño y su madre quiero saber nadie de ti porque tú eres una malvada y si se saque sacaron de un cuento ya ya está ya está ya podemos dejar aquí el video, gente y darle like parezco tonto es que de verdad no, pero es que le metemos duro, gente me ha recordado muchísimo a la canción de Shakira no sé por qué no es mi flow no es mi estilo de música ya muchos lo sabéis si no lo sabéis lo tendréis que saber coño pero es muy buena o sea hay que admitir no es mi flow no es mi estilo pero se aprecia la música y sé que eso está brutal está demasiado criminal tú eres mala mala agradecida yo le pongo un día de día aunque no sea muy mi flow tampoco es que vaya a escucharla más de tres veces en mi vida pero sé que es que es buena ya está es buena mierda ya está dejar un like y suscribiros hasta la camarita tenéis mi mi que mi mi Instagram abajo con la descripción o también tenéis mi canal de Twitch y nada más gente menos de todo nos vemos en la próxima ¡uh!